Música Tras la inauguración del boulevard de la calle 25, el alcalde de Tuluá dio a conocer que se construirán nuevos andenes en otros sectores de la villa de Céspedes. Ahora que estábamos revisando la entrega de este centro cultural también, es necesario terminar todo alrededor del centro cultural en andenes para que el acceso al mismo centro cultural sea mucho más fácil. Entonces, esta cuadra, la tercera y la segunda, pues la vamos a habilitar también. Queremos que la calle 25 se complete desde la carrera 22 hasta el parque Boyacá, que las personas que quisieran caminar desde este sector hasta el centro lo pudieran hacer por unos andenes que tienen todos el mismo nivel y las características que se requieren hoy. El parque Boyacá lo vamos a recuperar completamente a todo a su alrededor, tanto las vías como los andenes. Vamos a dejar un parque Boyacá muy lindo, también con condiciones para que la gente se desplace. Y vamos a empezar entonces la construcción de andenes hacia el sector salud y hacia la carrera 26, hacia el Colegio Salesiano. Con estas obras se busca recuperar el espacio público. Bueno, sabemos que ya a este año hay unas proyecciones, sabemos hasta dónde podemos llegar aproximadamente. Y quisiéramos entonces poder dejar todo esto ya proyectado, los presupuestos, los proyectos, para que la continuidad de las siguientes administraciones tuviese un norte también en la recuperación y la construcción de andenes y espacios públicos para la ciudadanía de Tuluño.